¡Pusha! 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 El jueves te volví a buscar El viernes regresé a mi hogar Y solo me volví a quedar El sábado, ese día la esperanza volvió Y el domingo sin nadie llegó Y muy solo me encuentro amor Música El lunes, el lunes te negaste amor El martes me dijeron salió Y el miércoles no llegó El jueves, el jueves te volví a buscar El viernes regresé a mi hogar Y solo me volví a quedar El sábado, ese día la esperanza volvió Y el domingo sin nadie llegó Y muy solo me encuentro amor Siete días, siete días que ya no sé de ti Siete días que he pasado sin ti Siete días que me quiero morir Música